Sin más pormenores, te presento a Juampi. ¿Está bien Juampi? Te dicen Juampi, o yo te estoy inventando el apodo. Por supuesto. Juampi, ah, este. No, Juan Pablo dicen Juampi. No, Juampi, creo que te conozco de cuando estábamos en los desayunos de la Cámara de Comercio Electrónico. Creo que ahí fue, pero fue... Creo que ahí es cuando... Pero, de Silania, de Silania. ¿Ya viste cuando decís, ya pasaron más de 10 años? Tipo, año 2008, 2009 por lo menos. Sí. Yo me acuerdo que yo estaba en una organización que estábamos como jugando a emprender, que yo estaba ahí ese, y me acuerdo que vos ya estabas emprendiendo. Era como, te pido al frente con todo. Así que nada, después tuviste varios emprendimientos, trabajaste en varios startups, que ya lo contarás. Y Juampi nos va a introducir sobre este método. Así que Juampi, te dejo el micrófono para que hables vos. Bueno, gracias Andy. La idea de la dinámica, nomás como para decirles, voy a hablar un poco yo, dirigir yo, pero la intención es que vos, tanto Andy como toda la gente, puedan hacerme preguntas, y vos, Andy, seas el interlocutor principal de eso. ¿Se me escucha bien? Te veo trabado, Andy. No sé si se me escucha mal a mí, o qué onda. Te escucho trabado, Andy. Ah, ahí está. Ah, ahí está, ahí está. No sé si... ¿Volvimos? Bueno, por ahí fue mi conexión. Ah, listo, listo. Debe ser mi conexión. Ah, ok. Me quedo tal vez. Si pueden por mensajito decirme cualquier cosa, si se va trabando algo. Ahí va. Perfecto. Dale, perfecto. Bueno. ¿Se escucha perfecto, dice? Bueno. Vale. Listo, me quedo tranquilo. Si cualquier cosa, comentan por ahí. Bueno. Como les digo, la intención es que Andy también sea más interlocutor principal de las preguntas o comentarios, y al mismo tiempo abierto a lo que vaya surgiendo y a que esto pueda agregar valor a ustedes. Lo que yo necesito es que esto agregue valor. Con lo cual, si con preguntas me ayudan a entender qué es lo que necesitan, me viene bárbaro. Abrí una presentación como para guiarme y tomarme un poco en eso. Así que vamos hacia allá. Bueno, un poquito lo que quiero contarles es algo que, de una forma simple, es cómo usar LinkedIn para crecer, para crecer en cuanto a generar reuniones y generar negocios. Pero también puede ser para otras cosas. Puede ser para generar, levantar inversión. O puede ser para buscar personas dentro del equipo. Pero, ante todo, es si quieren, para primer lugar, para conseguir reuniones de venta. Pero después también podrían utilizar este método. Y yo lo utilicé a este método para levantar inversión. Levanté inversión gracias a este método. Y también con este método conseguí notas de prensa en los diarios más importantes, especialmente en Argentina, pero también en otros países. Todo a través de este método. Con lo cual, lo que pueda compartirles en eso está basado más en experiencia que en otra cosa. Y, como la frase que yo le termino bajando a tierra, es generar reuniones en piloto automático. Pero bueno, al final del día, el piloto automático, una vez que hayas trabajado y hayas elaborado un plan concreto, lo hayas implementado, hayas analizado con mucha profundidad tu buyer persona, entienda su prospecting, etc. Pero al final del día, una vez que el trabajo está hecho, ya después escalarlo es mucho más fácil y automatizado. ¿De qué voy a hablar? Un poquito de la estructura de este encuentro, de esta charla. Es una intro, una presentación sobre mí, para que entiendan un poquito de dónde vengo, hacia dónde voy. Después contarles los tres errores que me fueron dando aprendizajes. Aprendizajes que me fueron llevando a esta estructura de growth que les voy a presentar ahora. Después contarles un poco esta estructura de growth o una idea, una posible idea de cómo podrías encarar un proceso para generar reunión. No es la única, hay muchas diferentes y de hecho yo implemento diferentes según el tipo de negocio, según el perfil o el target, pero son ideas que tienen que ver con un flow o un proceso para generar reuniones. Después cinco insights, son ideas, cinco insights para generar respuesta. Hay muchos más, de hecho podemos hablar de muchos más si van apareciendo preguntas o comentarios. Después hablar un poquito sobre cómo automatizar, ideas para automatizar o por dónde se automatiza. Y después próximos pasos a dónde pueden ir, qué pueden hacer o dónde investigar en el caso de que quieran seguir interesados en el tema. ¿Estamos bien hasta ahí? Andy, ¿te pareció bien? ¿Te parece bien? ¿Vamos para este lado? Perfecto. Me encanta la agenda y estoy más que ansioso por escucharla. Bueno, me quedo tranquilo. Bueno, un cuento corto. Fui seminarista, quise ser sacerdote durante cuatro años. Eso me dio una experiencia muy divertida, entretenida y también de mucha profundidad del corazón. Después pasé por otra etapa donde empecé el emprendedurismo tecnológico. Ahí, de hecho, cuando nos conocimos, Andy, yo estaba empezando pedido ya en Argentina. En esa época donde yo decía pedido ya y nadie lo conocía. Sí, me acuerdo. Donde iba a restaurar antes. Se miraba raro como, viste, cuando trabajas en tecnología que te miran raro como diciendo, ah, muy bueno, pero... Sí, pero y ahora es un... ¿Pero qué es eso? Claro, sí, sí, sí. Claro, bueno, en esa época nada, ¿no? Y si quieren, esa fue mi primera experiencia aprendiendo a vender algo. Era vender una idea, que era una idea. Me asocié en ese momento con los uruguayos que estaban empezando en Uruguay para traerlo a Argentina. Y me pareció genial y empecé a traerlo, empecé a venderlo. Pero los restaurantes era tocar puertas y de aprender cómo automatizar el proceso porque era cansador ir a tantos restaurantes. Pero bueno, una historia corta. Tuve dos años ahí, después terminé vendiendo mi parte, abriéndome y empecé mi otro emprendimiento que es Brandtrak, un software de música para negocios, donde ahí sí recibimos inversión de 500 Startups primero, Waira, son dos aceleradoras. Y después de ahí, inversores, digamos, VCs específicos para seguir creciendo y escalando. Y ahí, si quieren, fue donde, si pedido ya, fue mi aprendizaje de morder el polvo y sufrir un montón. Todo lo que sufrí en 500 Startups, en esa aceleradora, fue donde más aprendí a modelizar el proceso y a entender que lo que me faltaba era ser más metodológico. Y cuando apliqué metodología, empecé a poder escalar aprendizaje, con tener aprendizaje poder escalar y automatizar y aprovechar la tecnología para profundizar y mejorar la forma de escalar. Y después, año pasado, me abro de la operación de mi empresa, o sea, sigue mi socio Santi liderando. No me abro, hace tiempo quería dedicarme a brindar, a que mis energías estén puestas en especialmente empresas de impacto que resuelvan problemáticas sociales ambientales. Así fue que me sumo a Social Lab, que también lanzo Aquí Estoy, es una plataforma para brindar contención emocional y gratuita a toda persona que está a través de una crisis emocional. Y al mismo tiempo, dentro de Growth Power, es una agencia consultora de Growth, donde doy consultoría en Growth para Startups y empresas, que más o menos enseño este tipo de cosas y implemento este tipo de cosas que les voy a contar ahora. Donde al final del día lo que importa es cómo escalas las ventas, cómo escalas la cantidad de reuniones que lográs generar por semana, por mes, cómo de esas reuniones conseguís las ventas y conseguís en el fondo que el negocio crees que prospere. Ahí, yo no estoy viendo las preguntas, no sé si hay algo en particular que hayas viendo. Por ahora no, por ahora no, pero para adelante. Y sí, lo que decís es esto, es metodología. Acá, yo creo que la audiencia que ver acá, estamos todos alineados de que las ventas no es algo artesanal o algo mágico, sino que cuando hay un método atrás es donde realmente podemos crecer, digamos. Total, exacto. Y ahí está lo del método. Lo que decís Andy del método se puede ver reflejado en estos números. Este es uno de los procesos, una parte del proceso, parte del proceso es mandar mails, secuencia de mails. Y estos son números que pueden ver de una secuencia de mails. O sea, secuencia de mails donde he mandado a prospectos concretos y donde la tasa de respuesta que estoy teniendo es una tasa de open rate donde si ven el promedio es superior al 80% y donde la tasa de reply rate es superior al 60%. O sea, estamos hablando de que del 100 personas que contacto, 80 me miran, 80 ven ese mail y 60 personas me responden. Por lo menos, 60 personas me responden. De las cuales después, dependiendo obviamente de las métricas, dependiendo de la situación, del timing, la correcta calidad del prospecting, es la tasa de conseguir la reunión y después la tasa de cierre. Pero al final del día, como todo es un funnel, como ya todos conocemos y entendemos de esto, todo es un funnel, a medida que podés mejores, más fichas en el funnel y además vas ajustando las piecitas del funnel para que pase de un stage a otro, podemos convertir muchísimo más. Y un poco las cosas que quiero compartirles ahora son ideas que ojalá puedan ayudarles a mejorar la calidad de su funnel, la calidad y la conversión de cada stage en cada funnel y al mismo tiempo, cómo hacer para sumar más personas a ese funnel y de mejor calidad. Hay una pregunta rápida de Milagros, preguntas sobre esas métricas que dice, la tasa de reply rate, hay un 63% en la primera base, para el lado dice que fueron 7, son una base de 14. ¿Tenés el slide anterior? Creo que tiene que ver con, más que nada, con que se envían varios mails caros. Dice, la tasa de reply rate fue del 63%, para el lado dice que fueron 7. Pero sobre una base de 14. Claro, pero eso tiene que ver, creo yo, con la cantidad de respuestas, ¿no? Pero bueno, no sé si... Sí, o sea, en realidad, al final la forma de medir es un tema de la cantidad de personas y la cantidad de respuestas que tiene. Exacto. En ese sentido, lo importante es, me falta una métrica, más de esos people, después tengo otra métrica que es empresas. Pero sí, o sea, al final del día, cuando ustedes usen... Esta plataforma es reply.io. Cuando ustedes vean reply, van a entender, nada, lo van a aplicar y lo van a ver en su completitud. Pero por ejemplo, acá en este caso sí, el penúltimo punto, estamos hablando de dos, digo, para un ejemplo de un justo, apareció uno, en una secuencia donde probamos con un gimnasio, en este caso un gimnasio. Eran dos gimnasios, uno respondió, con lo cual, open rate 100, pero al final del día, tuvieron tres mails enviados. Al final, lo importante es... Claro, claro, creo que lo calculo sobre el open. Claro. Pero bueno, después, de última en todo caso, lo profundizamos ahí. Bueno, ¿cómo surge la metodología? En primer lugar, la metodología surge, o que la que empiezo a implementar, surge ante la molestia de generar llamadas telefónicas. No hay cosa que me moleste más, me molestaba más, especialmente en pedido ya, hacer llamadas telefónicas en frío, a potenciales clientes que estaban ahí, no estaban ni ahí con lo que yo les quería vender, y la verdad me molestaba un montón. Con lo cual, dije, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para dar este salto? Para dar el salto de que me deje de molestar hacer llamadas. En realidad nunca lo pude hacer, y así que dije, bueno, quiero hacerlo por mail. Ahora, cuando lo hacía por mail, también era muy malo haciendo follow up. Muy malo, muy malo. Me salía mal, por más que me maté en un CRM, me cansaba, me agotaba tener que hacer un follow up después del cuarto o tercer mail. Ya no me respondió, no me respondió, no quiere que le responda, ya está. Me generaba una sensación molesta tener que hacerlo. Y ahora, motivado a eso, empecé a tratar de generar un modelo más claro, más automático, y en eso, empecé, en esto de mandar mails. Dije, bueno, voy a empezar a mandar mails a ver si me responden y si consigo respuesta. Pero me pasaba esto, ya mandaba tres mails, ya mandar tres mails es un montón. Si no me responden, no le interesa. Esto, si bien es obvio lo que quizás voy a decir ahora, yo lo que quiero hacer es, ¿se puede hacer una pregunta rápida, Andri? que es, ¿en qué número de mails creen ustedes que las personas, en general, más recibo respuestas? ¿En qué número de mails? ¿En qué secuencia del mails? Yo empiezo a mandar secuencias, hoy por hoy mando secuencias cuasi infinitas de mails. ¿En qué número de mails se cree la mayoría que yo recibo respuestas? Si quieren, directamente manden respuesta al comentario, ¿no? Acá dice Carlos, cinco por persona, diez, Axel, cinco, tenemos varios, siete, primero, bueno, ahí, creo que nadie consigue todavía, creo que nadie dijo, va desde uno hasta diez, hasta ahora. me gusta. Claro. ¿En qué mails hay quien más recibo respuestas? Sí. Ahí va, tres, uno, ahí fueron varios, algunos, uno que nosotros recibimos en el segundo, en el último, cinco, cuatro, vi un video, no entiendo, cuatro vi un video, pero... Te diría que sin haber hecho un cálculo, te diría que el 80% dice entre el primer, perdón, 60% entre el primer y tercer mail, y un 20% más en el cuarto o quinto, y el resto más arriba, tío. Digamos, sí. Total. Bueno, un poquito lo que vengo a decir, ya lo vienen diciendo muchísimos de ustedes, el primer mail no lo responde nadie, en general lo responde muy poca gente, la mayoría de las respuestas la tuve en el cuarto y en el quinto mail en general, o en el sexto cuando retomo una secuencia, yo trato de mandar hasta cinco mails, y después dependiendo, voy si espero un mes, dos meses o tres meses, dependiendo de la dinámica o la estrategia, y después vuelvo a retomar los mails, en el caso de, cuando hablo solamente de mails, después también a veces hago trabajos híbridos o combinados, entre mensajes por mail, mails digo, y mensajes por LinkedIn, va a depender del target y el tipo de negocio, y el tipo de persona en el cual apunto. Pero sí, la verdad es que yo en ese momento, cuando empecé con este proceso, pensé que ya tres mails era suficiente, hasta que me encontré, me topé con una frase de estas, ¿viste? Estas cosas que se suben por LinkedIn, y les pones like, o no les pones like, pero las ves y decís, che, está bueno, está interesante, y al final dije, claro, la pucha, no me pasa solo a mí. Y esta es una estadística real, 48% de los vendedores nunca hacen un follow up, 25% solamente hacen segundo, dos follow ups, 12% tres follow ups, 10%, yo no sé si es real o no es real esto. Pero a mí me generó un chip en la cabeza que me dijo, si el 2% de la venta recién se hace con un contacto, el 3% con dos contactos, el 5% de la venta se hace en el tercero, y el 10% en el cuarto, y recién el 80% necesita más de cuatro contactos. Capucha, entonces tengo que mandar más mails. Eso si quieren fue como la premisa fundamental con la cual arranqué diciendo, acá tengo que empezar a mandar mails. Y la verdad es que después terminé sorprendido por la tasa de respuestas que se logra cuando empezás a mandar más mails o mandar más mensajes y vas mejorando y afinando la forma de escribir y la forma de transmitir el mensaje que genera la conversión y que genera la atracción. Eso como número uno, ¿no? O sea, al final del día, si quieren, la frase que me sostiene y con la cual me manejo en lo que es outbound, que sería el proceso, ¿no? Que estoy mostrando cómo generan outbound a través de LinkedIn, es que me amen o que me odien, pero que no me ignoren. Eso sería la premisa, si quieren, que llevo adelante. Igualmente, en el que me odien, no quiero que me odien, pero sí quiero que me respondan y sí quiero entender que no le interesa y de última te dejo de contactar y te dejo de escribir, obviamente. Eso como primer fail, ¿no? Que me dio un aprendizaje. Y el segundo fail es cuando escribo los mails, yo tengo como objetivo la venta. Entonces, quiero vender y escribo un mail. Y al principio mis mails eran así, tanto con BrandTrack, me acuerdo con BrandTrack, contándoles el precio en el primer mail, contándoles el, no sé, las ventajas o hablando de un montón de cosas sobre por qué es importante el contrate, contando mucha información y me di cuenta que en realidad una persona se sentó al lado mío cuando estaba en la aceleradora en Startups, un flaco que se dedicaba full a hacer adbound y me dijo, a ver, veamos tus mails. Me sopapeó por completo, por arriba o para abajo y me dijo, mira, vos no tenés que conseguir la venta en el mail, vos tenés que conseguir una reunión y eso es lo único que importa y vos, para conseguir una reunión no tenés que mostrarlo todo, por ejemplo, tenés que dejar de ir con la mirada al estilo al estilo vendedor de tienda que te quiere imponer el producto sino más que nada generar un poco de curiosidad o un poco de interés por el cual la otra persona diga, sí, quiero reunir con vos y quiero conocer más sobre lo que tenés para ofrecerme o estoy dispuesto a escucharte 10 minutos porque hay algo que tenés de interés. Ahora, empecé a probar eso pero con el tiempo empecé a probar otras formas de encarar la venta en el cual llegué a otra conclusión y la otra conclusión era ya no tengo que quizás buscar una reunión en el primer mail o en los mails sino lograr que me respondan ¿y por qué esto de lograr que me respondan? porque al final si la venta es una conversación y yo que me dedico siempre me dediqué más a B2B lo que necesito es generar confianza y lo que necesito es generar vínculo mi objetivo es generar conversaciones y si quieren algo que me di cuenta que es lo que hacían y lo que se hace en el mundo corporativo vieja usanza cuando me junto o conozco personas comerciales grandes vieja escuela pero que que han o sea viejos lobos de mar que han vendido mucho y han sabido vender ¿qué hacían ellos? hacían lobby invitaban a comer iban a eventos y generaban conversaciones entonces ¿cómo puedo hacer eso replicar eso pero en la nueva era por así decirlo con la tecnología actual ¿cómo puedo replicar eso? si bien no es lo mismo que invitarlos a comer o generar sí generar mensajes que despierten preguntas para generar conversaciones y en eso LinkedIn es espectacular en eso LinkedIn es espectacular para abrir una conversación pero de valor y no ya decirle tal reunión tratar de abrir una conversación donde sea ¿cómo están con este tema hoy? me interesaría mucho saber cómo están con este tema hoy ¿cómo están? o sea ¿cómo están con la problemática con tal problemática hoy? una simple pregunta abierta directa al grano pero un tema que quizás le interesa quizás de 10 que le escribís al LinkedIn con una misma pregunta pero súper al grano y al pie ¿cómo están con este tema hoy? quizás de 10 te responden 8 o te responden 5 o te responden 2 pero esos dos que te responden ya generaste una conversación y de la conversación después recién después quizás llegues a una reunión pero la idea es como cambiar el chip y en vez de querer digamos la clásica ¿no? en vez de es como querer proponerle matrimonio a una a una persona que estás digamos en mi caso a una una persona que me gusta y que recién la veo por la calle entonces tratar de generar algo para despertar un diálogo que ese diálogo genere en realidad si quieren dentro de lo que es la premisa AIDA no sé si conocen AIDA de A attention y interest de desire y A de action de de generar un flujo de conversación donde primero llames la atención después de llamar la atención que demuestres que tenés algo de valor con tanto interés el interés después ese interés desire que la persona diga deseo hablar con esta persona deseo continuar hablando deseo reunirme para un poco más y generar esa acción la acción es che juntémonos tal fecha o en tal horario o te paso mi calendar o lo que sea ¿no? pero en el fondo el foco cuando se dan cuenta que cuando escriban mensajes con foco en generar conversaciones y cambian el chip de en vez de generar reuniones sea generar conversaciones les aseguro por lo menos en mi experiencia generó una dinámica muy diferente que después llevaron a generar reuniones y generar ventas Pregunta rápida de Martín ¿considerás que puede hacerse también eso de abrir la conversación en un mail o lo ves solo para LinkedIn? o no o sea lo he experimentado tanto por mail como por LinkedIn o sea me han funcionado mucho mails muy directos muy Juan te encontré o sea sé que o no sé Juan sé que manejás la música en 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 los locales de Falabella ¿están teniendo problemas hoy con con que los empleados le cambien la música? punto o o sea eso sería una muy adegraño y muy directa la problemática que yo resuelvo pero quizás hasta puede ser y eso por mail me funcionaba pero también puede ser de otro tipo de problemáticas o algo más genérico lo que sea lo importante es generar reunión generar la conversación de hecho la magia que sí tiene LinkedIn es que vos podés ver qué es lo que posteó esta persona qué es lo que postea qué es lo que le interesa de hecho por ejemplo antes de empezar Andy me hablaba de que a mí me gusta Drexler ¿cómo sabe Andy que a mí me gusta Drexler? porque estamos en contacto con las redes sociales y perfectamente gracias a que vos sabés qué le gusta a ese perfil podés generar conversación de cualquier tema en eso mi socio Santi de Brandtrak es un experto siempre tenía la pregunta que no sé cómo sacaba esa pregunta que hablaba generaba que la otra persona quisiera hablar media hora de otro tema pero de temas que le interesan y que después gracias a eso después en esa confianza se da la charla sobre el producto y demás pero ya desde una relación de confianza pero bueno para mí es un poco esa la premisa que me llevó a tener tantas reuniones y por último cuando me responden que no les interesa que eso suele pasar mucho antes dices bueno ya está chau gracias perdón no te molesto más pero después empecé a probar algo nuevo que era empezar a preguntarles ante esa respuesta empezar a preguntarles qué es lo que deberíamos hacer para que sí te interese para que sí te interese reunirse conmigo o ponerle que genera esta conversación y ante gracias a esta conversación me dicen no pero no me interesa bueno pero pero qué es cuál es lo que no sé qué debería tener nuestro servicio para que sí te interese o si estás hablando de una problemática en particular es qué sí estás buscando para resolver este problema o qué sí te interesa ¿por qué? porque teniendo el insight el insight si te da si de 10 contactos 2 te dan una respuesta esa respuesta de calidad puede hacer un tremendo impacto en el aprendizaje que vos puedas hacer sobre tu negocio y sobre lo que vos puedas mejorar tanto en tu speech como realmente en tu producto porque vas a entender mejor al cliente que no te quiere para convertirlo y que después sí te quiera en el fondo estos tipos de fails claramente si bien son fails dejan de ser fails cuando se convierten en aprendizaje el tema es cuándo se convierten en aprendizaje cómo los puedo convertir en aprendizaje si quieren por la regla de oro de medir no se puede mejorar lo que no se puede medir y ahí es donde si quieren lo que dije al principio la metodología si no uso metodología si no tengo sistemas que me permitan medir y decir bueno voy a hacer una cosa voy a hacer a 100 contactos le voy a escribir este mensaje a a otros 100 contactos le voy a escribir el mensaje de obviamente y si lo pruebo en asuntos si lo pruebo en mensajes si lo pruebo en cómo agregar gente en linkedin si lo pruebo y voy modelizando y diciendo che esto es lo que mejor este buyer persona me responde ya tenés un gran paso ya tenés un gran paso y ahí se da el aprendizaje si no es pura intuición continua que no funciona siempre claramente no funciona siempre de hecho yo cualquier ejemplo que les pueda dar no es válido para ustedes porque cada tipo de clientes hay que hacer la experiencia y el aprendizaje no hay algo que esté mal o está bien está bien este mail yo le voy a decir mirá para mí lo cambiaría por esto esto porque para mí esto va a generar más conversión y más respuesta ahora validalo experimentalo y medilo ¿cómo venimos hasta ahora? ¿alguna pregunta? ¿alguien por ahí que pueda decir que está aburrido o que está entusiasmado? un mini mensaje así que me despierte las ganas de seguir un mensaje de ánimo un mensaje de ánimo por ahora a nivel espectadores estamos manteniendo no se fueron así que sí gracias Martín gracias Lucre gracias gracias necesito yo un poquito de aliento no veo caras no veo nada ahí dice cuatro preguntas y respuestas pero yo no las puedo ver porque estoy viendo la presentación no preguntas muy intrigado Andrew después vas a mandar las diapositivas por mail eso no sé si pero bueno sí 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 o sea por mi parte no tengo problema dale listo la mandamos por mail no sé si es algo que vas a comentar después pero cómo conseguís bases para enviar mails eso no sé si lo vas a cubrir ahora vamos a cubrir algo 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 todo es un webinar con lo cual va a ser algo muy rápido y breve pero pero sí perfecto gran intro buen hook buena intro capta buen hook groso herramientas para scrapear linkedin pregunta un espectador o espectadora anónima ahí lo vemos ahí lo vemos ahí lo vamos a ver muy interesante che preguntaste buenísimo cómo manejar un seo me contestó un sms por linkedin pero no aceptó la solicitud cómo manejas casos así perdón no entendí eso como que alguien enviaron una solicitud por linkedin y no la aceptaron un seo cómo lo manejas ahí está el volumen también ahí está el tema del volumen y no podés no podés esperar que todos te acepten obviamente a ver está bueno ¿sabes qué? les voy a contar una historia hay una periodista que yo quería que no me daba bola o no me daba bola como quería sabía que era era la periodista que hacía notas de tecnología en la nación y dije tengo que conseguir que me haga una nota probé este modelo que me funcionó con algunos diarios pero no con ella bueno ahí hice la old school ¿qué fue lo que hice? fui a a una charla que dio ella en un no me acuerdo en qué co-work en qué lugar dio una charla levanté la mano le hice una pregunta y mi pregunta fue ¿qué tengo que hacer para conseguir una nota en el diario de mi startup tuya? y me dijo bueno tenés que mandarme un mail no sé que me dijo mandame un mail contámelo hoy bueno puede ser que no te respuesta después fui al después del evento terminó el evento leí mi tarjeta le dije gracias te voy a mandar mail le mandé un mail en el subject le puse soy el que te preguntó qué tengo que hacer para conseguir una nota tuya y me respondió y me dijo dale vamos a la nota no sé o sea lo que hoy es no te respondió por linkedin puso otra vía a mí esa vía que les acabo de contar para conseguir una nota del diario y ahí salí en la nación me funcionó pero o sea si no te acepto en linkedin desultima podés borrar la solicitud y volver a pedirla pero no esperes que todos te acepten tampoco eso es lograble una última antes de seguir tal vez tu producto o servicio es interesante pero no estás conversando con la persona correcta en ese caso cómo llegamos a quien corresponde realmente a ver total bueno vamos al punto que viene ahora ahora hablamos sobre eso está buenísimo perfecto entonces cuáles son los pilares o los tres pilares que yo les recomiendo que siempre analicen de forma obviamente como en conjunta pero las vean primero una por una y que profundicen a fondo las tres pilares son prospecting copywriting y automation qué significa cada una prospecting es entender a fondo tu cliente entender a fondo tu cliente es no solamente decir bueno mis targets son restaurantes que estén ubicados en la ciudad de buenos aires no 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 estoy hablando de hacer un prospecting mucho más serio y el más serio de todos es hacer el buyer persona y en el buyer persona hacer un análisis muy profundo del value proposition canvas voy a escribir acá por si nadie lo hizo o alguno no lo vio alguna vez el value proposition canvas es para mí la llave el corazón para poder entender a tu consumidor o los lineamientos para poder hacer las preguntas correctas y entender a tu consumidor a tu cliente para después escribir el copywriting escribir mensajes irresistibles irresistibles digo que que quieren generar respuesta o sea que la persona diga sí te quiero responder porque me interesa lo que tiene y después recién después una vez que tenés el prospecto claro es decir sabés que estás apuntando a la persona correcta y tenés el mensaje claro que va a generar respuestas generar respuestas recién ahí automatiza nunca escales y automatices algo que todavía no validaste o no profundizaste que va alineado a lo que vos estás buscando y que genera un mensaje que convierte y que da respuesta ¿se entiende? hay una pregunta y respuesta no sé si va de la mano o no si puedes repetir el concepto ¿cuál de todos? no sé bien cuál si es el del Value Proposition vamos con el Value Proposition Canvas pero el Value Proposition Canvas tiene no sé tiene seis compartimentos pero tiene seis compartimentos de los cuales los cuatro centrales y más importantes son ¿cuál es el pain y el gain? ¿cuál es el dolor del cliente? que obviamente está asociado con lo que vos vas a ofrecer ¿no? ¿qué dolor tiene el cliente? ¿qué le duele? y cuando hablo de cliente no le digo ¿qué le duele a Falabella? ¿qué le duele al gerente de marketing de Falabella? ¿qué le duele a esa persona? y cuando hablamos del gain es ¿qué sueña esa persona? ¿qué aspira? ¿qué quiere? quizás esa persona quiera ascender de puesto y eso si por ejemplo o por ejemplo quizás esa persona quiere dar charlas ¿cuál es que esa persona te das cuenta que esa persona quiere dar charlas? ¿qué mejor que a esa persona invitarla a un webinar? o sea imaginate Andy en este momento podría estar invitando también a potenciales clientes para que den una charla y al mismo tiempo generar esa conversación che qué buena onda gracias por la charla y después profundizar y si yo fuera una persona que ama dar charlas y quiero contratar algún servicio de Andy quizás me esté logrando Andy su cometido de por lo menos generar ese vínculo a través de darme algo que a mí me gusta que a mí me entusiasma ¿se entiende lo que voy? Andy ¿querés decir algo? no, no que es esto de que la persona por ahí es llegar temprano a la casa porque este problema lo está sacando entonces es como hace poco yo vi un vivo de Sacheri un escritor que hace vivos en Instagram y hablaba de un concepto cuando escribís que se llama de es muy nada yo a veces tiro delirios pero bueno es el objetivo argumental de una persona y el objetivo emocional que todos los cuentos te dicen la persona tiene el argumento que es bueno la trama va por este lado la persona siempre tiene y esto es esto lo veo como una cierta similitud o sea tu objetivo argumental es bueno resolver este problema no sé qué el emocional es que puedas llegar temprano a tu casa que puedas tener exposición a una charla o lo que sea pero como que ver esas dos variables digamos que tu jefe o sea muchas veces en muchas marcas nos llamaban y nos decían que viene el jefe que viene el presidente de Estados Unidos a no sé una marca internacional viene el presidente de Estados Unidos a recorrer la tienda necesito estar tranquilo de que el presidente va a estar contento con la música o sea le interesa que el presidente esté contento a ver por eso hay que entender a fondo esas personas y eso implica un trabajo una vez que entiendes a fondo esas personas ya el mensaje es mucho más fácil estamos hablando de venderle a marcas grandes o sea al menos el foco de este webinar es venderle a marcas grandes y eso requiere un trabajo serio y un trabajo en prospección correcta y análisis profundo de las personas y por eso hay cosas simples que se pueden hacer de hecho les voy a voy a compartirles pantalla quiero que puedan ¿se está viendo mi pantalla en este momento? ahora no recién estaba viendo pero ahora ahora te vimos a vos ahora me ven a mí bueno voy a compartir pantalla ahí sí ¿me están viendo? ahí sí ahí vemos Google buenísimo entonces o sea probablemente muchos ya lo hacen pero para los que no lo hacen lo quiero mostrar porque me parece que es mega importante que puedan entender que eso está disponible para ustedes ¿qué es lo que está disponible para ustedes? ¿tienen un target más o menos claro? ah igual es un insight que después voy a dar más adelante pero no importa ya que estamos lo hago ahora bueno no sé quiero venderle a José Cázares no sé quién es directamente entrás a actividad haces clic en ver toda actividad y en primer lugar buscás sus publicaciones entrá a sus publicaciones fíjate que escribió qué le interesa qué le gusta ya desde acá tenés un montón de cosas para hablar qué bueno que está el artículo del abuelo cómo se pierde la vida no sé qué dice acá no importa pero ya tenés acá pautas de qué le gusta qué comunica qué comparte ya tenés cosas para hablar para conectar obviamente sean geoninas en vos que te interesen a vos y tampoco hacerlo esto con una especie maquiavélica de dominar el mundo sino desde che qué de todo esto te nutre te copa y podés hablar y podés generar una conversación acá podés ver qué comenta podés ver en dónde comenta de algo tan simple podés sacar tanta información que en las redes sociales quizás no tengas a la persona en las redes sociales pero la tenés en linkedin y ya en linkedin tenés una posibilidad gigante de aprender de tu buyer persona y desde ahí generar conversaciones mucho más nutritivas y en esto me callo un segundito a tomar un poquito de café que me trajeron acá estoy feliz muy bien bueno ¿cómo venimos? yo perfecto ¿estamos ok? bueno entonces estamos hablando de prospecting después copywriting y una vez recién automation y ahora les voy a mostrar algo que es el digamos mi gran metodología o mi gran flow este flow consiste en ocho pasos son ocho pasitos en el camino el cual bien hecho bien utilizado bien ejecutado te va a generar conversión te va a generar reuniones en primer lugar lo que les dije definición del target no podés avanzar sin definir target y cuando lo definir target también es hacer un análisis hacer un ranking de todo ese target a buyer persona a ver pain relief y demás ¿cuál es el más caliente y cuál es el menos caliente? ¿cuál es el que más necesita lo tuyo y cuál es el que menos necesita lo tuyo? para empezar por el que más necesita lo tuyo para empezar por ese que está desesperado por lo tuyo y después de abajo probablemente quizás no encuentren los súper desesperados por lo tuyo pero por lo menos algo más cerca están algunos que serían los ¿cómo se llaman? los ahí se me fue el nombre de la expresión que serían los los primeros que compran los early adopters esos ¿ok? o sea trata de pensar ¿quiénes son tus early adopters para esos empezar? recién después de esos vas a otros pero primero early adopters después de ese proceso vamos a ir a búsqueda de bases de datos ahí voy a responder a una de sus preguntas ¿qué bases de datos uso? ¿qué búsquedas uso? no me acuerdo bien la pregunta cómo era pero al final yo lo que lo que hago es o sea primero entender googlear depende de la industria de dónde voy una vez hay una empresa que estuve ayudando en España que se dedica a venderle a empresas aeroespaciales no hay cosa más lejana de mi realidad que entender dónde están los listados de empresas de empresas aeroespaciales pero me tuve que poner a investigar y buscar listados de no sé eventos relacionados con cosas de aeroespacio eventos no sé de SpaceX me puse a investigar por todos lados a ver si podía encontrar listados y encontré y encontré listados y en base a esos listados es que empecé a armar este proceso que es armar listado de empresas target a las cuales atacar ahora yo no compro listados para mandar mails yo no lo hago eso no lo hago hay varias razones por las cuales no lo hago y la primera de todas es si quieren como yo manejo con mails ante todo yo quiero llegar al inbox de la persona para llegar al inbox de la persona yo tengo que tener buena reputación si quiero tener buena reputación tengo que tener muy pocos bounce rates o sea muy poco bounce rate si quiero tener poco bounce rate tengo que asegurarme que los mails sean posta sean posta y la persona posta que le quieren mandar y si quiero asegurarme de eso yo no voy a comprar o sea lo he hecho y me bajó la reputación no me funcionó las respuestas eran me acuerdo una vez me respondió un centro de karate pero me respondió re enojado el centro de karate yo digo no por si acaso que no sepan dónde estoy el centro de karate estaba enojado pero bueno cuestión ahí está gracias Andy por aclarar bounce rate es tasa de mails rechazados no queremos que te rechacen mails por eso no compro bases pero sí busco bases busco tratar de conseguir dónde conseguir bases para conseguir listado grande de empresas por ejemplo imaginemos que queremos venderle gimnasios ¿dónde consigo listado de gimnasios? ¿cuál es el mejor lugar para listado de gimnasios? a ver no sé si ya lo dije antes pero ya lo dije ¿hablé de esto antes o recién estoy hablando primera vez de listado de gimnasios? de listado de gimnasios alguien se anima o por ahí hablaste muy rápido si alguien quiera comentar ¿dónde consigo listado de gimnasios? alguien que quiera comentar y tirar sus ideas mientras tomo otro poquito de café a ver acá en preguntas hay una gimpas google páginas amarillas muy bien bueno ahí va hay algunos que dijeron asociación de gimnasios listado de gimnasios exacto entonces yo los dos lugares que yo más utilizaría para buscar gimnasios serían tal como dicen gimpas o alguna de esas páginas web y por otro lado google maps ahora ¿cómo hago para convertir eso en un excel? muy fácil hay varias aplicaciones que te ayudan a eso les voy a recomendar dos una se llama import.io y otra se llama phantom buster con estas dos aplicaciones simplemente te convierten páginas que son tipo mercado libre que tenés como listados de más como de productos o cositas así como gimpas te lo convierten en excel excel de miles de páginas o sea terminás armando en excel con import.io y phantom buster por ejemplo te ayuda a vos decís quiero gimnasio en google maps y te descarga un listado de los gimnasios de esas zonas que vos hayas buscado en google maps entonces de esa manera trum tenés rapidísimo nombres de gimnasios en el caso que fueran nombres de gimnasios entonces el proceso consiste en eso primero buscar una buena base de datos de nombres de empresas a las cuales son targets tuyas una vez que tenés claro eso el siguiente paso es necesitas conseguir el mail de esas personas y consiguirlas en linkedin encontrar quiénes son los de job makers ahí ya viene todo el trabajo de linkedin que es aprender a buscar en linkedin aprender a usar bien los filtros aprender a a buscar por un lado las empresas dentro de linkedin y los empleados dentro de linkedin de esas empresas para pedir la amistad a las personas correctas que igual pediles a todas las que puedas y si quieren ahora voy a hacer un paréntesis de algo que es o sea pueden tener diferencias conmigo y probablemente las tengan y si las tienen bienvenido al debate pero yo soy de los que creen que si vos usás linkedin para vender aceptá a todas las personas de linkedin que te piden amistad y si todos los días todos los días agrega gente agrega gente pasate un ratito agregando gente no importa lo que te recomienda linkedin va a estar bueno agrega gente agrega gente entrate a un perfil que te interesa y fíjate lo que te aparecen al costadito que son parecidos a esa persona y agregalos agregalos linkedin mientras no agregues más de 150 por día no pasa nada o sea está dentro de los límites que te acepta linkedin con lo cual eso como número uno pero bueno una vez que estás usando linkedin ya de forma pum orientada a la venta tenés clarísimo y querés esos 150 o 300 si tenés el linkedin premium máximos que tenés querés orientarte a la venta full bueno ya empezá a buscar estos decision makers que tenés varias formas de hacerlos les mostré phantom buster recién les conté esa aplicación te permite encontrar de un listado de nombres de empresa o dominios de empresa automáticamente cuál es la url de linkedin de todas esas empresas y además automáticamente buscar empleados de esas empresas que tengan un rol específico por ejemplo vos buscás solamente personas de marketing bueno automáticamente con phantom buster podés encontrar las personas roles de marketing dentro de las empresas a dónde vas ahí Antonio preguntás si recomiendo sales navigator sí contra recomiendo sales navigator porque es el mejor filtro o sea todos los filtros o sea la mejor base de datos está en linkedin para mí la gran base de datos está en linkedin obviamente después tenés crunchbase o tenés mattermark o tenés otras plataformas pero al final para latinoamérica para latinoamérica linkedin tiene muchísima info muy buena de hecho en facebook puse mucho tiempo también como base para escreditir a facebook pero linkedin al final termina ganándole y con sales navigator podés filtrar mucho mejor con lo cual sí recomiendo pero tiene su precio o sea si estás recién recién arrancando te diría no lo uses aprovechás otros caminos pero si tu producto está validado y ya estás empezando a usar linkedin más seriamente paga lo que lo va a valer una vez que tenés definida la búsqueda o buscar empleados de empresas o directamente buscar personas usando la búsqueda concreta de linkedin ya usás una aplicación para agregar gente automáticamente les quiero mostrar de forma en vivo para que vean cómo funcionan estos sistemas para agregar gente automáticamente en linkedin creo que está no todos lo vieron no todos saben cómo funciona y que lo vean en vivo quizás les ayuda a animarse a hacerlo entonces imaginemos que ahora yo quiero buscar un no sé quiero buscar un CTO vamos a ver acá me aparecen tantas búsquedas vamos a ver quiero buscarlo en Argentina y quiero no sé de la industria de qué industria es pongo en todos los filtros pongo internet software que nos viene información aplica yo quiero contactar estas 1900 personas ¿qué voy a hacer? para agregarlos a linkedin lo que voy a hacer es voy a abrir una aplicación acá tengo varias que pueden ver está Phantom Buster tengo acá Texo One2Lead a mí la que más me gusta es One2Lead One2Lead se las recontra recomiendo tenés bastante voy a cerrar la puerta un segundito espérame un segundito vale ahí escribo ahí está preguntando por las herramientas están ahí en el chat import Phantom Buster y esta Juanpi si puede escribir One2Lead el sitio o cómo se escribe así la googleamos después igual después eso lo la anoto y en el mail lo mando después alguien pregunta si esto si esto se hace con la cuenta gratuito ¿qué cosa Diego? ¿qué es lo que esto? ¿qué es esto? así esparen que One2Lead calculo la link claro entonces con One2Lead yo lo que hago es chan 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 por ejemplo digo CTOs digo quiero buscar CTOs que es esta búsqueda que vieron le digo bueno quiero agregarlos y quizá les pregunto les mando un mensaje yo tengo diferentes tipos de mensajes que recomiendo puedes poner first name automáticamente toma el nombre quiero hablar con vos le puedo decir o le puedo decir es la que más me funciona es quiero hablar con vos contigo si es de Argentina quiero hablar con vos pero después podés probar otros tipos yo por ejemplo ahora voy a hacerlo vacío sin mensaje ¿no? ¿de verdad? y el sistemita ¿qué hace? de esta búsqueda puedo importar un CSV o directamente de esta búsqueda empieza a a armar en un Excel propio empieza a agregar ves ahí agregó 10 que son los 10 de la última búsqueda agrega 10 otro 10 y así ¿ven? ahora va a decir 20 cuando salte de página ¿eso lo que hace es que lo agrega a un Excel o le manda la solicitud de contacto? primero lo agrega a un Excel porque vos podés ir haciendo muchas búsquedas distintas si la búsqueda de CTO no me gustó ahora quiero buscar en no sé otro rol en vez de CTO Head of IT ponele no importa va buscando diferentes nombres a los cuales se podrían llamar el rol ¿ok? entonces una vez y ahí tocas Start Collecting y sigue recolectando las personas después de eso ya les digo Send Invitations lo que va a hacer ahora sí va a replicar como si yo estuviera manejando ustedes pueden ver ahora mis manos como si yo estuviera manejando esto pero en realidad no lo estoy haciendo lo está haciendo mi amigo el bot el bot want to lead que lo que va haciendo es agregando estas personas que son del perfil y estilo que yo estoy digamos que son mi target lo que hace el sistemita estoy viendo que se conocen los trucos dice no estoy haciendo como que exploro el perfil te dice a la izquierda y ahí ya sabes todo lo que hace LinkedIn para no bloquearte y te pregunto igual esto LinkedIn creo que lo preguntaba Diego necesitas el 6 navigator para usar esta herramienta no no para nada esta herramienta sabes ahí está ahí la invitaste a milagros claro vos te tomas ahí 5 cafés y ahí el robot sigue trabajando por vos el robot sigue trabajando ahora voy a buscar a la otra persona es más no hace falta tener esto abierto yo puedo estar hablando con ustedes yo puedo estar en este momento navegando por internet haciendo otras cosas y está todo esto sigue andando sigue andando solo pero si te metes en la computadora prendida y conecta a internet hay otras aplicaciones que están buenísimas que si te ayudan a te ayudan a bueno voy a poner stop hay otras aplicaciones que están buenísimas que ni hace falta eso pero a mí me gusta esta porque es más simple de manejar después si tuviéramos más tiempo contaría más cosas por qué y demás pero bueno se está alargando se se alargó mucho y no puede llegar a todos los puntos que me interesaban profundizar ¿no? sí así que bueno pero eso lo entiendo que era como una de las cosas que más les importaba también ¿querés decir algo Andy? o una de las preguntas no, no, no que hay varias preguntas pero no, esto es si descarga los mails de las cuentas está buena la de Julián si si sabés si descarga los mails en ese Excel o te descarga el nombre y el link del Excel te descarga el mail también una vez que te aceptaron te baja el mail ah claro ok ¿qué tal? bueno hay un montón de preguntas no sé si igual querés seguir con algo clave puede ser que además de la presentación prefieres que resolvamos preguntas yo por favor cuento si quieren a ver cuento rápido en 5 minutos trato de contar rápido lo que quería contar y ya me guardo lo demás para no sé otra sesión en otro momento de última hacemos un round 2 si todos quieren seguir tema de secuencia de mails una vez que tengo las personas tengo sus mails tengo sus mails empiezo una secuencia de mails de 5 mails consecutivos hay cómo escribir los mails hay todo un trabajo muy profundo que es que nada después les puedo contar después hay algo que es top secret que es lo que esto lo enseño en entrenamientos que estoy dando sobre growth que es como lo que me hizo el gran cambio y el gran salto de conversión a sumarle a esto los mails que hago después de mandar mails después el tema de los mails es cómo automatizar esto de los mails cómo automatizar para que 5 mails se manden de forma personalizada automáticamente cuando tengo el mail de Linkedin tú lo subo a una CRM desde el CRM empieza a mandarse mail pero el tema es ¿qué pasa si te responden? si no te responden yo ahí propongo dos caminos que es hacer un cold calling a la persona que te abrió muchas veces el mail o empezar a también mandarle mensajes por Linkedin también puedes perfectamente mandar un mail y un mensaje en Linkedin y después un mail y después otro mensaje por Linkedin va a depender de nuevo el target a quién apuntás si es una persona más grande que quizás no usa tanto Linkedin mejor por mail si es una persona más joven quizás está bueno hacer un mix de Linkedin y mail va a depender de hacia dónde apuntás pero ¿qué pasa si te responden? ¿qué es lo típico que pasa cuando alguien te responde? te responde y te dice me interesa o te responde y me dice dale contame más o pasame un presupuesto ¿qué es lo típico que suele pasar? nosotros le mandamos el presupuesto le mandamos algo y le decimos dale hablemos coordinemos qué te parece que le hablemos en tal fecha ¿y qué pasa del otro lado? no hay respuesta silencio silencio tumba y ahí también hay que automatizar el follow up también hay que automatizarlo porque también probablemente no seas bueno haciendo follow up porque nadie es bueno haciendo follow up solo las máquinas son buenas haciendo follow up entonces hay sistemas hay sistemas que yo les puedo mostrar rápido no voy a llegar no voy a llegar a mostrarles pero hay sistemas que hay sistemas que lo que hacen es que cuando vos le mandan un mail vos respondés en Gmail vos respondés y automáticamente decís ¿qué querés que le mande en tres días si no hay follow up? si no te responde ¿qué querés que le mande en cinco días si no hay follow up? ¿qué querés que le mande en siete días si no tenés respuesta? entonces de esa manera automatizás también los follow ups y además personalizados y de esa manera tenés todo un combo de trabajo profundizado y ahí vos me vas a preguntar y quizás alguno pregunte bueno pero ¿cuánto sale todo eso? ¿cómo vamos para automatizar todos estos procesos? y nada y quizás no tengo mucha plata tenés todas las opciones de cero dólares a más de 300 dólares por mes cero dólares es si querés hacer la gran modelo ¿cómo sería? trial continuo y trial continuo y usando continuamente ustedes saben que vos podés hacer un trial usando tu mismo mail pero agregándole un más uno más dos más tres por ejemplo mi mail es hola arroba con paulovillani punto com y puedo crear otro trial con hola más uno arroba con paulovillani punto com porque todo lo que pongas después del más van todos a la misma bandeja de mail más dos más tres más cuatro más cinco puedes crear muchos trials y sin problemas no lo recomiendo si vas a hacer algo más como escalable ¿no? pero bueno después por 25 dólares tenés un buen sistema de mail y tenés el sistemita para agregar gente después por 100 dólares tenés algo súper premium y por 300 dólares que el ROI te lo va a pagar el ROI te lo va a pagar el costo que inviertas si lo haces bien pero bueno después tengo un par de insights este ya lo dije léete la presentación ya se lo voy a compartir la presentación para que lo vean léete al menos 100 posts que tus posiciones de me gusta o comenten en LinkedIn después no solo contactes a los decision makers contacta a todas las personas de la empresa con quien puedan tener relación esto me pasa muchísimo muchísimo que le mando mail al CEO y el CEO o sea le quiero hablar con la gerente de RSE le mandé mail al CEO y el CEO lo derivó a la RSE y la RSE me llamó enseguida diciéndome el CEO me dijo que te llame pero estoy hablando del CEO de corporaciones y que obvio cuando reciben el mensaje del CEO me llaman hasta me han preguntado pero ¿de dónde conoces a Juancito? bueno no le mando un mail pero bueno nada funciona después humanizar los mails yo doy un entrenamiento en este proceso este entrenamiento que doy enseño a todo el proceso de cómo humanizar esos mails o sea cómo hacerlo de forma humana porque muchas veces lo armamos de tal manera que nada o sea hacer cosas tan simples de hablar de yo a tú no hablen por ejemplo cuando armen el mensaje no hablen nosotros no paro de recibir mails de este outbound que son nosotros somos no sé empresa X y resolvemos tal problema X y queremos ayudar a tu empresa B a sagrir o bueno a resolver tal cosa hablale de yo a tú me encantaría ayudarte quiero o ¿me podés ayudar a conseguir la persona que se encargue de tal tema? o che quiero ayudarte a que puedas lograr este objetivo o puedas lograr esto en tu empresa pero no es lo mismo hablar de yo a tú que de mi empresa a tu empresa habla de humano a humano y personaliza los mails que la persona sepa en tu mail que sos un experto en solucionar el problema sos un experto en ese problema y en esa solución y contar una historia contar una historia esto es un ejemplo de una historia por ejemplo una historia es o sea contando una historia de marcas grandes de qué pasa o sea el personal de la tienda cuál es una problemática muy común por la cual muchas marcas contrataban Brandtrak que las personas dentro de la tienda cambian la música o sea las personas que trabajan en la tienda le ponen otra cosa de la música corporativa y es un gran issue un gran pain point que le molestaba muchísimo al gente de marketing por eso ponerlo en el mail como historia y no decir yo resuelvo este problema sino contarle che en McDonald's le pasaba esto nos llamaron porque les pasaba esto la diferencia es muy es diferente porque estás en una historia en una historia real y no estás diciendo soy gracioso estás contando un chiste y esa es la magia contar un chiste para que él diga ella diga es gracioso ese es el secreto detrás de escribir buenos mensajes y después los asuntos por dios vos me vas a decir yo te dije recién che personaliza los mails pero yo no te dije que pongas en el asunto el nombre piensen ustedes cómo mandan ustedes los mails a sus amigos o sus compañeros de trabajo mírenlos cuántas veces en el asunto pusieron el nombre de la persona nunca nunca pusieron el nombre de la persona en un asunto en un mail que mandaron un amigo o un compañero de trabajo ¿por qué lo van a hacer para la venta? si justamente la persona va a detectar que te está queriendo vender que la persona no piense que te está queriendo vender que querés conversar ¿y cómo conversás? ¿como conversás con amigos o compañeros de trabajo? entonces no pongas un cuampi lo mejor está por llegar y no pongas emoticones ¿cuánto gustan poner emoticones en sus subjects de los mails? está buenísimo que lo hagan las empresas tipo B2C e-commerce modelo newsletter lo que sea pero no lo hagas para el mail que querés que contiene una reunión a una persona potente de una empresa que no digamos que no pase el filtro del human spam detector que hay un human spam detector que todos tenemos adentro nuestro inconsciente que lo venimos preparando desde los 90 lo venimos enseñando desde los 90 cómo detectar spam y cómo detectar comunicaciones reales bueno después es un poco minúscula todo tipo bueno también con un typo a veces pero como que suena más humano que suene humano que sea humano que suene humano y hablar de esto de pain relief o sea no le hables por Dios de las características de tu florcita no le hables si tu florcita tiene 2 centímetros de tallo verde hablale de cómo Mario va a rescatar a la reina cómo va a matar a los bichitos que le molestan gracias a usar tu producto punto o sea no seas el vendedor de te vendo el producto mostrar cómo te apasiona resolver un problema y darle tipo relief a ese problema que lo ve y bueno esto ya más que nada lo que quería decirles es sistemas para automatizar un montón y van a poder automatizar un montón y van a poder escalar digamos pueden usar LinkedIn y usar los sistemas que les pasé y otros más para generar de 10 clientes que contactan a 100 y lo pueden hacer y es fácil y googleen y busquen YouTube o lo que sea pero lo que es difícil lo que requiere mucho laburo lo que requiere reflexión y cabeza y materia gris y eso depende de ustedes y del trabajo que quieran dedicar a reflexionar es la calidad o sea la calidad es la que hace el cambio de la escala que la escala funcione la calidad de pensar bien en el target de analizarlo de entenderlo profundizar en ellos todo se puede automatizar todo pero si cambias la calidad la conversión va a ser altísima y vas a aprovechar la magia del proceso de entonces por eso les recomiendo que hagan trabajo en equipo que lo hagan con sus pares que lo hagan con con compañeros con emprendedores amigos que les manden los mails ayudanme a mejorar este mail ayudanme a mejorar este mensaje ¿qué opinás? yo hago un entrenamiento de esto donde profundizamos en eso donde profundizamos tanto teórico como individual como grupal y doy mi feedback sobre cada uno de los mails que se arman y están abiertas para el entrenamiento de septiembre para quienes quieren pero bueno eso fue un poquito no sé si querés que dediquemos unos 10 minutos más a preguntas y respuestas Sandy no sé cómo lo ves dale mientras si quieres ir haciendo algunas preguntas que hayan quedado te pregunto bien para contactarte entonces ahí están tus datos de contacto yo ahora lo paso acá en el chat para que también si lo quieren copiar que es hola arroba juanpablo guillani punto com ahí si quieren saber más del curso vos los podés contactar les podés mandar por ahí información por ejemplo sí súper súper que me escriban ahí o sea la verdad es que mi intención es que con toda la información que hoy les pasé lo pueden hacer solos y no dependen de mí pero quienes quieran trabajar y profundizarlo y tener feedback y demás acá les comparto un poco el link del entrenamiento que doy pero ojalá esto les haya servido también para que puedan probarlo y experimentar ustedes cómo poder implementar yo voy a mandar la grabación a los que participaron ahora vamos a ver si nos quedan algunas preguntas y mando también estos links para que seguramente lo mande esta noche o mañana temprano pero ahí están los datos de Juan Pablo nos quedamos como veo que el tema es súper interesante si querés hacemos dos preguntitas más y ya con eso creo que estaríamos ¿no? dale perfecto manejalo vos a ver preguntas rápidas ¿tenés algún match de qué porcentaje de perfiles en linkedin tienen su mail público? ¿algún dato de eso? ¿perdón? sí ¿qué porcentaje de los perfiles de linkedin tienen el mail público? ¡ah! mirá me lo han preguntado y la verdad es que mi respuesta es 99% es verdad que hay muy pocos casos que no lo tienen público pero 99% que sí es más y te digo que me estoy quedando corto ok perfecto pero pará cuando yo digo público es público cuando te aceptaron o sea cuando te aceptaron en linkedin te aceptan en linkedin y ahí lo tienes acceso al mail perfecto perfecto y los de pie en la grabación yo todos los con el mail que se arotaron voy a estar mandando la grabación yo trabajo con 6 qualificators para sacar mails 6 QL perdón hay millones la verdad que hay millones tenés find that lead o sea hay millones yo no los recomiendo o sea los recomiendo muy poco tiene un bounce rate alto o sea los doy los muestro no me funcionó me dio mucho bounce rate alto y está bueno pero el camino que más recomiendo es conseguir el dato posta incluso piensen esto si vos lo tenés en linkedin a la persona target si vos aprendés a escribir contenido de valor vos la tenés en tu perfil y la persona si usa linkedin va a ver en el feed va a ver tus mensajes va a ver tus contenidos va a ver tu contenido de valor si la persona le interesa en tus temas y linkedin va a saber que le interesa en tus temas qué mejor cosa que agregarlo a linkedin y que esté con vos y ahí obviamente que escribas contenido y que contenido de calidad pero bueno eso y también pregunta qué haces con los mails personales cuando te tira mails personales calculo casi que el 95% de las personas tienen mail personal y yo mando mail a mail personal o sea mail personal mando a ese mail y discutible pero yo hago eso sí, sí, sí tal cual sí, algunos se te pueden usar pero por lo menos ya está la persona digamos perfecto sí, todos hablan de los mails personales algunos dicen que no los leen pero sí la parte de hablar de yo a tú no aplica en la parte de storytelling o a ella pasa a ser algo pedante no no sé si me ayudás a entenderla pero sí o sea me refiero a que el marco de la comunicación sea yo quiero ayudarte y yo en los últimos años estuve trabajando para que falabela o tal tal pero contar la historia desde yo a tú como que la conversación sea de yo a tú es como cuando hablamos en primera persona o en tercera persona bueno hablemos de primera persona hacia primera persona eso es como el mindset o sea van a haber muchos mails que ustedes reciben que son muy del estilo hola trabajo en social apps labs y en social labs apps hacemos tal 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 y queremos ayudar a tu empresa hacer tal 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 no yo te quiero ayudar a vos eso es lo que yo me dedico a esto y te quiero ayudar a vos desde desde mi empresa pero y para que logres tus objetivos en la empresa yo necesito que vos me respondas que a vos te interese que vos logres ascender en tu puesto no le voy a decir eso pero quiero realmente que al final del día este foco en la comunicación es más allá de la comunicación tu empresa tiene que dedicarse a resolver problemas de personas reales y dejar de pensar en problemas de empresas con empresas son personas las que sufren y las que necesitan valor agregado más allá del el mindset general como empresa no sé si es un sitio o no está buenísimo che y hago la última para cerrar acá de Martín que está buena que dice si precisás mayor volumen ¿cómo haces para optimizar el hecho de entrar en cada perfil y ver que publicó etcétera? porque eso iría bien al target pero la masividad se complica de esa forma ¿no? super o sea re de acuerdo con que mientras más escalable es más difícil conocer a fondo a la persona pero ahí está el buyer persona de poder analizar tres, cuatro tipos de personajes que pueden tener características similares sabiendo que no vas a poder tenerlo todo pero probablemente le enganches mejor la vuelta con un mensaje o sea ya entras en probabilidades quizás che, ¿todas estas personas le gusta el golf? bueno quizás del 100% al 60% le gusta el golf pero si hablas de golf y el 60% le gusta yo te diría habla de golf o sea ¿por qué? porque vas a despertar del 60% te va a responder y vas a generar esa conversación no sé si me explico sí es probable que no le enganches a todos y que a medida que escales más tengas menos conocimiento profundo de las personas pero si más o menos tenés una noción vas a hacer mensajes que vas a tener más tasa de respuesta por apuntar a algo que le despierte el interés o sea de nuevo vos tenés que diferenciarte en el mensaje para diferenciarte tenés que generar algo de valor algo que toque con su pain point con su dolor con lo que le duele y no sea el clásico mensaje tiene que ser diferente sí tal cual o sea tenés que personalizar en ese extremo cuando tenés no sé 10 posibles clientes o sea tenés un target de 10 empresas o de 100 empresas como mucho y ahí bueno y sí voy a dedicarle todo el tiempo porque son pocas balas las que tengo pero si vamos si tomo más balas vamos a a generalizar pero de nuevo termino o sea early adopters empecé a poner early adopters y los early adopters estudiarlos a fondo y recién después pasan los otros claro no sé si igual pero bueno me encantó gracias bueno me encantó gracias por participar sí ya ya se nos pasó un poco el tiempo pero la verdad es súper interesante gracias voy a mandar esto por correo no sé si querés tener algún saludo algún mensaje pero yo ah eso no sé si querés decir algo más bueno nos quedamos nos quedamos con tocando un tema Andy vos tocamos lo hacemos en do o en sol si ahora nos trajimos cada uno el instrumento pero pero nada yo yo creo que si hago esto empieza a salir humo el teclado así que mejor lo dejamos ahí un gustazo a todos gracias a seguir remándola a seguir vendiendo crezcan mucho y agreguen valor eso creo que es lo más importante y que lo disfrutemos al camino dale muchas gracias nos vemos hasta la próxima gracias a todos chao chao chau